Para mí esto es una gran señal y con estas mujeres que yo les respeto y les admiro Yo las veo y a mí me encanta ver a las cuatro A mí me emociona mucho esa parte Platicar de lo que realmente piensas sin tapujos, sin el de... Ahora sí, como nunca antes, Galilea Montijo nos dejó con el ojo cuadrado al revelar que a ella no le importaría tener una relación sentimental con una mujer Sin embargo, a pesar de decir que ella tiene gustos flexibles Gali dijo que no tendría una relación con una mujer en esta etapa de su vida Durante una nueva emisión del show Netas Divinas La conductora mexicana sorprendió demasiado al participar en una dinámica donde había varias confesiones íntimas A Gali le preguntaron si ella estaría dispuesta a tener una relación con una mujer A lo que la tapatía contestó Porque... qué gusto, ¿no? Digo, claro que sí La también actriz de 49 años de edad afirmó Que no por el hecho de ser mujer uno tiene que estar a fuerza con un hombre Y viceversa, por ser hombre no siempre tienes que estar con una mujer Galilea dijo que esas son reglas que ha impuesto la sociedad Reglas las cuales nos han dado a conocer desde que estamos muy pequeños Con sus propias palabras, Galilea Montijo agregó Es que hay una parte en la que sí creo que los hombres y mujeres tenemos esta parte masculina y femenina Cuando nacen te dicen, eres mujer, te vas a casar con un hombre Y cuando eres hombre, te vas a casar con una mujer Galilea recibió todo el apoyo por parte de sus compañeras Y de hecho, Paola Rojas también le preguntó ¿Qué? ¿Por qué no? O sea, te dirías... ¿Claro que sí? ¿Somos heteroflexibles? Yo creo que sí Este término habla de la posibilidad de encontrar atractivos o atractivas a las personas del mismo género O incluso la posibilidad de tener una relación sentimental con una persona de tu mismo género Por esto, cuando Paola Rojas le pregunta sobre esto Galilea responde con un rotundo sí Esta confesión llega en el momento perfecto No solo porque es el mes del orgullo Sino porque hace algunos meses Galilea Montijo fue señalada de haberle puesto el cuerno a su esposo El empresario Fernando Reyna Iglesias Con una de sus ex compañeras de trabajo Estamos hablando de nada más y nada menos Que de Maca Carriedo Quien en su momento rompió el silencio Para de una vez por todas acabar con estas especulaciones A través de una entrevista pasada sobre su supuesta relación con Gali Maca mencionó No tengo nada que aclarar Por eso no he hablado Yo me dedico a lo mío, a mi chamba No tengo nada que aclarar Lo que sí tengo es mucho que hacer Y mucho que chambear De hecho, en el pasado mes de abril Maca, a través de una entrevista con el programa de YouTube En Shock Nuevamente contó ¿Cómo fue haber trabajado con Galilea Montijo? Sobre esto ella comentó Una gran amistad es una persona a la que le tengo mucho respeto y mucho cariño Y ya, no hay nada más A lo largo de los años, muchísimos rumores han estado siguiendo a Galilea Montijo Incluso a Galilea se le ha relacionado con su gran compañera y comadre Andrea Legarreta Esto por la enorme amistad y complicidad que existe entre las dos Pero como ya es de conocimiento público Andrea Legarreta tiene a su esposo Eric Lubin y a sus dos hijas Esto fue El Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye